Música Bueno, continuamos la aventura Y por ahora no sé que coño hacer Así que vamos a experimentar Ahora totalmente perdido Encuentra el martillo campana Supongo que debe ser uno de aquellos Si vamos acá ¿Será que entré y no lo agarré? No, 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 no Coño, no creo por aquí Por aquí ya revisen Ya aquí me disparo No, 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 no No, 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 no Debo encontrar un lugar en donde poner el consolador ese que agarré, pero donde pequeño Esa puerta que está cerrada ahí, no está acá ni nada Ah, menos mal, p*** yo, un buraco que estaba perdido para mierda 1, 2, 3, 3, 2, 3. Pero creo que el antiguo Tultal también será liberado. Tultal? ¿Tú quieres decir que es aún vivo? Tultal's maestros imbueden a él con mucha vitalidad durante los Dark Wars. Él ha endurecido los tiempos de la antigüedad de su emprisonamiento con solo la maldición y la alegría de la compañía. Estoy certaine que él será bastante eager a matarse de nuevo. Le pido un favor más de vosotros, Rin. Hay una última clave para este mundo. Place the Soul Crystal on my bones, if you will. Two become as sides of a coin, as one to beat two hearts. Te metió el Consolador a la tuya, vi. ¡LLAVE! Behold, the Dragonstone. Once lost, it has been found. Soul Shadow joins its mate, and bones to dust are ground. I thank you, Rin. Farewell. Perfecto, vamos por buen camino. emotion. Use drugs tourd. Breath is behind a馬. La verdad la畑 del sol. Look either way or her. Oh wow. Perfecto. In received a leap. No, no. Versículo la guerra. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta gente anda sin pena! ¡Eso es! ¡No jodas! ¡Eso es! 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 跑data! ¡Oh, ¡Eso! ¡No! ¡ Ihr ¡Verdad! Coño, que uno pilla la vaina de leche. Y me voy a montar aquí a saltar. Wow... ¿Qué? ¿Qué son coño saltarines ahí? 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 ¿Qué son coño saltines 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 ahí? Ah, nada acá, para acá tampoco hay nada, de allá vengo, llevo dos de seis, déme Emocione, nada por acá, esto no hay nada Aparentemente puedo caminar encima de esto Uh, lo rojo Esto es lo que ando buscándonos el hacha de no sé qué Un martillo Si caigo muero igual Que no pelan No sé qué, qué malo, qué malo, venga, está difícil A ver, a traer menos por acá a ver qué tal Abrir Abrir la puerta, sapo Ah, no, pero aquí hay un pequeño pliegue que se abre No hay nada 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 ¡Déme la poción! 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 Aquí es lo que está cerrado. Esto ya lo biché, ya lo llevo 3 DC. Esto como se ha olvidado. Se volvió una palanca por acá. Y no he revisado el mapa en toda la búsqueda. Lo estoy haciendo por inercia a lo mejor. Con lo siguiente. Porque soy el patrón, papá. Allá hay otro mapa. No, 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 no. Es una pinta que necesita ese cuadrito. ¡Ajá! ¡Me puedo bañar! ¡Ajá! 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 Y por aquí... Agarré un cristal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, es como oculto aquí. No creo. Hay un cristal. ¡No! No hay un animal. Están en medio. Hay un palo. Es como oculto aquí. Me pago a la poder arca acá porque... Por flechas, ¿verdad? El arco es útil, pero me queda 10 flechas nada más. Coño, perfecto. Otro peto. Afuera y... Afuera. Se agarra. ¡Nada, Yoko! 40... Listo. Ahora estamos montando todas las chichis ahí. Este tiene 58 de durabilidad. Y 40 de ADN de Residencia. El tiene 100. La misma caja, pero no. Y por esto no debes botar el arco. Y por esto no debes botar el arco. ¡Ahhh! ¡Yoko! No tiene falta una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que es un seis, creo. Vamos a grabar acá. Y a revisar. No quiero estar allá en el pedestal. Y esto es malo. Todos los era. Que es un osmudo. Ahí está lo dejo ahí. Trabajo por ahí. Ahí atrás hay uno. Son seis. Yo sé que son seis. Yo conté seis. Uno... Se consigue yendo por allá. Coño, esperaba que me rebotara, pero no que me empegue una electrofección. Banca de rana ahí. Malito acá. Ya van dos. Uno, dos. Acá es problema. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y bueno, yo voy a seguir revisando y si me falta uno, yo voy a buscar. Si no, continúo. Bueno, faltaba este por lo que veo. ¿Te acuerdas que le dije que el coño malo no quiere abrir? Pues abrió cuando me lo asomé. A ver. Eso como que se llama bug o deficiencia en el A9B. Y ahí está que me faltaba el número seis. Esto no me lo van a dar tan fácil. Tenemos un declive aquí. ¡Ah! Y buscando tesoros. Perfecto. Y ahora me voy a montar aquí para subir acá y ver que me encontraba. No tienes espacio, ¿verdad? No tienes espacio, no tienes espacio, eh no sé basado este tipo. ¡Y ahora me va todo un abrazo! Y ahora me va todo el señor osteo tipo, ¡estoy te mira! No, 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 no. Su madre, que tengo miedo a estos malditos. No, 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 no. Aunque lo pueda traer e intentar que se queme aquí. Es que los tipos cuando uno los ataca tienen un escudo todo sanguinario ahí. No, 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 no. No, 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 no. Aunque debería. Ah, esto como que me da un escudo aquí eso, ¿no? ¿Y dónde? Joder, puro adorno, esa mierda. Está aboto la arma, no joder. Ojalá que tengo que más pegar esto. Ojalá que tengo que más pegar esto. Agachate, agachate. Lance. Ya casi, ya casi. Tengo una espada de juego. Y es la misma mierda que esta. Vamos a ver. Agachate, agachate. Yo le tengo que botarlo. Agachate, agachate. Y aún tengo el hacha que esta por allá arriba. Pero madre, como lo voy a buscar. Y... Tengo una espada que se encuentre en el sitio. Y... No se está bien. No se está bien. No... No se está bien. Urgues, no se está bien. Bueno amigos míos, se desimpó la barrera, tanto esta como la demás, así que toca revisar los mapas y volviendo, pero nos vemos en el próximo capítulo, chai tu pez.